Realismo sucio, personajes ambivos, estilo documental, persecuciones dramáticas, todo lo que hoy parece novedoso en el cine policíaco, empezó 40 años atrás. A cuatro décadas de su estreno, TCM presenta al policial que cambió la historia del género. Y además, su vibrante continuación, Contacto en Francia 2. 40 aniversario, Contacto en Francia, el sábado 8 de octubre, desde las 22, por TCM.